Largaron la decimosegunda carrera, rápidamente asume el comando por el hábito de la pista El número 2 corre con ventaja sobre el 3 y por el hábito de la pista se manda el número 4 Descuentan ya los últimos 50 metros, hay luz de la vanguardia entre el 4 y el 3 Dominó el 4 y cruzaron el disco